6 años enfrentando a la policía política de la tiranía, 6 años desenmascarando agentes, chivatos, delatores, 6 años defendiendo la verdad y combatiendo la mentira. Aquí está el oficial, el mayor de la seguridad del Estado con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano. ¡Viva un Paco! 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 Compartimos con ustedes lo que fue esa entrevista que le hizo José Daniel Ferrer en Cuba a este señor Ernesto Vera que dice haber sido el agente Jorge de la seguridad del Estado cubana con una misión, desprestigiar a la Unión Patriótica de Cuba y en particular a José Daniel Ferrer. Los polacos democratizaron su nación, ya allí no se persigue al que piensa diferente, no se obliga al pueblo a vivir en la miseria, no se convierte a las personas inocentes en agentes secretos de un régimen perverso. Las dictaduras necesitan de enormes y costosos aparatos represivos, necesitan de muchos agentes, colaboradores y delatores. Quienes sirven a las dictaduras no solamente hacen daño a muchos compatriotas, también se hacen daño a sí mismos y a sus familias. Nada de manos atrás, nada de baje la cabeza, nada de gritos, nada de ofensas ni de otras faltas de respeto, nada de dejarles sentir superiores a uno o con que tienen la razón. La razón la tenemos quienes defendemos los derechos de todos, no pueden tener la razón quienes sirven a quienes se creen superiores a los demás y pisotean los derechos de todo un pueblo. Espero que al recibo de estas líneas reflexiones sobre lo que has hecho. Y si todavía piensas que estás trabajando para la persona correcta, estás equivocado. Presta atención. Hermano, no te das cuenta que están jugando contigo, que te están utilizando para implantar castigos. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza y tú echándote al pueblo de enemigos. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario. Que no hay leche para los niños, mucho después de los siete. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes. Que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros, te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo. Por eso te están usando, para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado.